El verdadero honor dirigirme ante este público Que es un enorme motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos No hay prueba de nobleza mayor Que quien entrega su vida para salvar la de otro O la de otra El día de hoy tenemos en este recinto a héroes Que entregan muchas veces, casi cotidianamente Como parte de su trabajo diario Su vida y su integridad física Para salvar a niñas, a niños, ancianos A mujeres y a hombres mexicanos Creo que les debemos un aplauso Y solicito a todos que demos un aplauso lo más sentido posible A todos los cuerpos de bomberos del país Remontándonos a la historia El 22 de agosto de 1873 Aproximadamente hace 141 años Se crea el primer cuerpo de bomberos en México Y hay que decirlo fuerte Es en el puerto de Veracruz Aquí presentes los bomberos de Veracruz Pero fue hasta 1922 Cuando se expidió El reglamento Del cuerpo de bomberos Aquí En el Distrito Federal Y posteriormente Hasta 1951 Aquí en el Distrito Federal también Que es la corporación más numerosa del país Se otorga el carácter de heroico Cuerpo de bomberos Por medio de un decreto presidencial Es por ello Que se decidió dedicar este día El 22 de agosto Para recordar A toda la población La importancia De reconocer De homenajear A los cuerpos de bomberos Así como De asistirlos en sus necesidades Creo que estamos en deuda En México Los cuerpos de bomberos Cumplen funciones Varias y vitales Combate de incendios Desde luego Rescate de personas En situaciones muy complicadas Hasta accidentes automovilísticos Servicio de primeros auxilios Asistencia en desastres naturales Emergencias de todo tipo Hay millones de vidas Salvadas por nuestros distintos Cuerpos de bomberos En el país Además hay que decir algo muy claro En esta crisis De legitimidad De reconocimiento De las instituciones En México En donde están cuestionadas Todas las instituciones El cuerpo de bomberos O los cuerpos de bomberos Es una corporación Que cuenta No solo con el reconocimiento Creo yo Con el cariño Y con el respeto Que da el entregar la vida Por otros De todas y de todos Los mexicanos Creo que es una corporación Que independientemente De la gran labor Que realiza Hay que cuidar Porque es una joya El que todos los mexicanos Reconozcamos El valor Que tiene esta corporación Por eso vale la pena Trabajar y fortalecerla Porque tenemos pocas instituciones Los mexicanos Tan creíbles Tan legítimas También posicionadas En la opinión pública Intachables Diría yo Como son Los cuerpos de bomberos En el país Por eso hay que cuidarlos Sin embargo Pues bueno A pesar de todo esto El trabajo diario Que realizan En Querétaro Y en otros lugares Del país Pues no cuentan Con los medios Suficientes Ni siquiera Con la seguridad jurídica Ya no digamos Con los equipos necesarios Y esto es una deuda De la sociedad mexicana El motivo de este foro Retos y perspectivas De los bomberos En México Tiene como objeto principal Y primero Escucharlos Escuchar de viva voz ¿Qué es lo que ustedes Tendrían que plantearnos A nosotros Senadores Que aquí estamos De distintos grupos Parlamentarios Para ver Qué ruta Tomamos Cómo Ayudamos De mejor manera A que sus Cuerpos De bomberos Estén mejor Arropados Legislativamente Y también En cuestión material Y equipamiento Estamos Ávidos De escucharlos Estamos dispuestos A apoyarlos Y desde la vicecoordinación Que tengo a mi cargo En el grupo parlamentario De acción nacional A petición Del senador Salazar Que aquí está Y del senador Carlos Mendoza Davis Que presentaron Una iniciativa Y que pondremos A discusión Y ustedes podrán Enriquecer Y Todo lo posible Es un honor Para mí Estar organizando Este foro Y Agradecer A todos los senadores Que están aquí presentes De los distintos grupos Parlamentarios La senadora María Cristina Díaz El senador Yunes Del grupo parlamentario Del PRI Desde luego Mi compañero Querido y admirado Octavio Muchas gracias Del grupo parlamentario Del PAN Y a cada uno Y cada uno De ustedes A nombre del grupo Parlamentario Quiero Hacer una invitación A todos Los bomberos Que se encuentran El día de hoy Aquí Para invitarlos A pasar al pleno Vamos a tener Un receso A las once y media Entonces Quisiéramos invitarlo A nombre de todos Los senadores Aquí presentes A que Nos acompañen Al pleno Que el presidente Del senado Pueda no solo Saludarlos Y todos los senadores Podamos brindarles Ese aplauso Y ese reconocimiento A su trabajo Humildemente De este recinto De senadores Muchas gracias Y bien Gracias